Tanto Jitae como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Hee-Yoo, empieza a impartir clases particulares en la adinerada casa de la familia Park, las dos familias, que tienen mucho en común, pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, entablan una relación de resultados impredecibles. Este es el preámbulo de la película Parásito. Es una película surcoreana de drama suspenso y humor negro del año 2019. La película empieza mostrándonos a la familia Kim, compuesta por el padre Kim Ki-Tai, la madre Chun-Chok, el hijo Kim-Hoo y la hija Kim-Yeon. Viven en un pequeño apartamento en un semisótano. Trabajan en empleos temporales mal remunerados y luchan para llegar a fin de mes. El amigo de Kim-Hoo, Min-Yuk, que se está preparando para estudiar en el extranjero, le regala a la familia Kim una piedra de erudito, que se supone que les traerá riqueza. Min-Yuk le propone a Kim-Hoo hacerse pasar por estudiante universitario para obtener su trabajo como tutor de inglés de la hija adolescente de la rica familia Park. Kim-Hoo se encarga de falsificar el título universitario gracias a la ayuda de su hermana, quien es una maestra en el arte de la falsificación, aunque le explica a sus padres que no influye en nada, sino que aún planea ir a la universidad, solo que ha obtenido el título un poco antes de lo previsto. Pero con tal de ayudar a su familia, es capaz de lo que sea. Llegó el día de la entrevista y Kim-Hoo de inmediato es contratado y ahora llamándose Kevin, recibe un buen pago por su labor y cuando está por retirarse, conoce al ama de llaves. Y esta fue empleada del arquitecto que diseñó y que vivió ahí mucho antes de que la familia Park comprara la casa. También conoce a Dazón, el hijo pequeño de los Park. La madre de Dazón dice que tiene una obsesión con los indios americanos y con toda su cultura. Kim-Hoo, después de observar el dibujo que ha hecho el niño, indica que le parece muy inteligente, por lo que ve que tiene dotes artísticos muy marcados. Y aprovecha para decirle a la señora Park que conoce a una maestra de arte y que lo puede ayudar. Obviamente la señora Park está interesada y le pide a Kevin que la contacte. Entonces le dice a la tramposa de la hermana que se haga pasar por una maestra de artes. Es contratada para darle lecciones a Dazón, pero Kim-Hoo no sabe nada de arte debido a su inteligencia investigando un poco en internet para terminar de convencer a la señora. Le dice que según ha estudiado los trazos y colores de los dibujos y todo indica que Dazón tiene rasgos de esquizofrenia. Seguramente por algún trauma ha pasado. La hija mayor de los Park le dice a Kevin que seguramente Jessica no es ninguna maestra de arte. Es muy bonita y de seguro es su novia, por eso la ha llevado. Kevin niega todo y admite no conocerla. La hija de los Park se está enamorando de Kevin y se da un beso. Llega el señor Park a la casa y ofrece a su chofer para llevar a casa a Jessica. Ella aprovechando la situación deja su ropa interior dentro del vehículo y al día siguiente el señor Park descubre el tesoro dejado por Jessica y asume que el chofer ha estado usando su carro para tener sexo y lo despide. Llega Jessica a la casa y la señora Park le comenta lo sucedido y Jessica aprovecha para comentar sobre un señor mayor que tiene mucha experiencia como chofer y es de mucho respeto a la familia. Park termina contratando a Kim Ketai sin saber que es el padre de los dos empleados que han contratado. Ahora tanto Kim como Jessica buscan la manera de que contraten a la madre de ambos por lo cual el siguiente objetivo es el ama de llaves. Entonces este Park descubre que el ama de llaves es alérgica al melocotón rociándole las pelusas sin que se diera cuenta por lo que empieza a tener fuertes ataques de tos y le hacen creer a la señora Park rociando salsa de tomate en una servilleta que es sangre y que tiene tuberculosis. Entonces ahora el señor Kim recomienda a su esposa y la contrata. Habiendo logrado su objetivo están trabajando todos en la casa de los Park siendo bien pagados y comiendo y gozando de grandes comodidades en la casa de los Park. La familia no sospechan que todos son familiares excepto el niño quien comenta que los cuatro empleados tienen el mismo olor sin que sus padres le presten mucha atención. Llega el día del cumpleaños de Dazon y la familia se va de campamento por lo que le dicen a su ama de llaves que regresarán hasta el día siguiente y la dejan sola en la casa. Pero estos abusadores, tanto los hijos como el marido llegan a la mansión disfrutando de las comodidades y lujos que no son de ellos como tomar un baño en la tina de la señora Park y Kevin toma el diario de la hija de los Park y lo lee. Los padres de estos descansando en la sala como nunca antes lo habían hecho en su casa. Ya reunidos, todos aprovechan a comer y beber todo lo que se les antoja sabiendo que tienen toda la noche para disfrutar. Se sorprenden porque suena el timbre en la casa y cuando el ama de llaves se levanta a ver es la antigua ama de llaves que le pide permiso para poder ingresar por un instante diciendo que su despedida fue repentina y que dejó algo olvidado en el sótano. La mujer la deja entrar y baja con ella al sótano. Revela un búnker secreto y descubrimos que el esposo de la ex ama de llaves está encerrado ahí y ha vivido por años sin que la familia Park se entere de eso. El hombre se ha escondido de los cobradores porque debe una fuerte suma de dinero y se enteró que los Park no están en la casa porque aún se comunica con Dazon y le ruega a la nueva empleada que le guarde el secreto y le da algo de dinero por su silencio además que le permita seguir yendo para estar pendiente de su esposo y que ésta le baje alimentos. En la escalera están los hijos y el marido y se resbalan y quedan al descubierto ante los ojos de la antigua empleada. Al notar que son todos de la misma familia saca su teléfono celular y graba un video y los amenaza con enviar ese video a los Park si no le ayudan con su esposo. Ahora estos al estar amenazados y estar a punto de perder lo que lograron empiezan a pelear con la antigua empleada y así poder eliminar cualquier prueba que los incrimine. Justo en medio de la pelea suena el teléfono cuando el ama de llaves atiende es la señora Park y le dice que debido a la fuerte lluvia cancelaron el campamento y que en poco tiempo llegarán a casa que les tenga preparado algo de comer. La familia obliga tanto a la antigua empleada y a su esposo a entrar en el búnker desesperadamente comienzan a limpiar toda la casa para no dejar evidencia de su presencia. El esposo de la antigua empleada lo atan pero la mujer logra escapar y cuando está a punto de salir la mamá de Jessica y Kevin le da una patada y la mata. La señora Park mientras está cenando le cuenta al ama de llaves que hace algunos años no celebran en casa el cumpleaños de su hijo ya que tiempo atrás planearon la fiesta del niño pero Dazón cuando ya todos estaban durmiendo bajó a la cocina por más pastel y en eso vio surgir un fantasma del sótano y en ese momento Dazón empezó a dar gritos y convulsionó. La señora Park también le cuenta que los médicos le indicaron que si un niño convulsiona y no es llevado al hospital en menos de 15 minutos no sobrevivirá lo que hace cada año celebra en el cumpleaños en un lugar fuera de la casa para evitar otro incidente similar. La familia Kim intenta escapar del lugar pero el pequeño Dazón se le ocurre acampar esa noche en el jardín de la casa. Sus padres aceptan y deciden vigilarlo desde la sala lo que no les queda más que esperar escondido bajo la mesa. Mientras la pareja conversa el señor Park le dice a su esposa que el señor Kim es un buen conductor pero este huele muy mal haciendo que su vehículo quede con un olor desagradable diciendo también que ese olor es muy característico de la gente pobre en ese momento el señor Kim se siente mal por lo que han comentado. Al fin los Park se duermen y es el momento para que los Kim escapen pero la fuerte lluvia no para llegan al lugar donde viven y se dan cuenta que todo el lugar está abnegado a causa de las aguas residuales promovidas por la lluvia habiendo así perdido prácticamente todos sus bienes. Kevin aferrándose a la creencia de la piedra es lo único que rescata de su casa y pasan esa noche en un refugio de damnificados. A la mañana siguiente la señora Park organiza una fiesta de cumpleaños para Dazón en el jardín de la casa y ha invitado a Jessica y a Kevin. Este último baja al búnker con la piedra para regalársela a la pareja en señal de paz pero nota que la mujer está muerta y es tomado por la garganta con un alambre por el esposo de la antigua empleada. Cuando logra liberarse huye del búnker pero es atrapado de nuevo y el hombre le arroja la roca en la cabeza dejándolo en el piso muy herido. El hombre posteriormente escapa del sótano y se apresura a llegar a la fiesta. En ese momento ve a Jessica y termina apuñalándola. Cuando Dazón ve al hombre revive aquel momento que le causó ese choque y vuelve a convulsionar. Al ver lo que ha ocurrido con su hija el ama de llaves actual empieza a pelear con el hombre mientras el padre de Jessica se apresura a ayudar a su hija para intentar salvarle la vida. El señor Park sabiendo lo que le dijo el médico que solo tienen 15 minutos para poder actuar empieza a gritar que lleve de inmediato Dazón al hospital. El señor Kim lo ignora y el señor Park le exige que lance las llaves. Kim lanza las llaves pero caen debajo del cuerpo del sujeto del búnker que está muerto porque la madre de Jessica lo mató. El señor Park se dispone a recuperar las llaves pero no puede ocultar su asco por el olor y el señor Kim molesto al ver la reacción del señor Park decide apuñalarlo y escapa del lugar. Pasan varias semanas después vemos que Kevin tuvo en coma por mucho tiempo y fue sentenciado junto con su madre y puestos en libertad condicional. Vemos que Jessica no logró sobrevivir y el señor Kim después de matar al señor Park se desapareció y la policía no lo ha encontrado. Tiempo después el caso dejó de tener impacto social. Kevin observa la mansión que fue vendida recientemente a una familia europea que se acaba de mudar a Corea del Sur. Cuando todas las luces son apagadas nota un sutil parpadeo de una lámpara. Después de descifrarlo sabe que es un mensaje de su padre que le dice que después de matar al señor Park huyó hacia el búnker donde vive ahora a escondidas. Cuando tiene la oportunidad de salir sube por alimentos y cada noche envía ese mensaje en clave Morse con la esperanza de que su hijo algún día lo pueda ver y sepa cuál es su paradero. Kevin redacta una carta a su padre diciéndole que tiene un plan el cual consiste en hacer todo lo que siempre quiso en la vida ir a la universidad para estudiar una buena carrera y de ser alguien en la vida y que sobre todo promete hacer lo que sea para ganar suficiente dinero para poder comprar esa casa y así un día cuando estén él y su madre en el jardín solamente deba subir las escaleras y en ese momento puedan reencontrarse y sea libre pero hasta entonces lo único que ambos pueden hacer es esperar que eso suceda finalizando así la película y dándonos a entender que todo esto todo ese plan sucedió fue en la mente de Kevin y bueno amigos espero que les haya gustado este resumen es una película bastante interesante para ver por favor regalenme un me gusta y no olviden suscribirse al canal y activar todas las notificaciones nos vemos pronto con otro interesante resumen de películas chao chao